¿Y has tenido encuentros recientes con Pacos? Lo que sea, Mario, la verdad. O sea, la verdad es que no estamos pa' mentira. ¿Qué entendiste tú de esa pregunta? Eli, ¿has tenido encuentros recientes con Pacos en el baño del Zambil o...? O en el recreo. Alcabar a las vainas. Ok, pero así como un encontronazo o algo. Claro. ¿Y tienes alguna táctica para eso? Decir que soy pastelero. Ya no, vale. ¿Sabes? Yo estaba aplicando una. Que es que cuando esté llegando una alcabala, digo, le voy a pedir una dirección. Que es como que si tú le pides una dirección al Paco, el Paco por dentro así que ¡No! ¡Desbloqueó el código! Muchos se sienten identificados con eso. Sí, sí. Bueno, el fin de semana pasado iba a aplicar esa, estaba por el centro y se me cruzaba una alcabala. Y le digo, hermano, ¿dónde está el edificio Zing? Me dijo, bueno, párate aquí a la derecha y te digo, pana. Y le dije, guau, este es inmune. Esto sirve con polichacao. No sabía que en el municipio de Libertador no era algo... ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Me fui. ¿Te fuiste? Lo juro. Primera vez en mi vida que me he escapado una alcabala. ¿Retadora? Así es el tipo que... Pero así... Dije, hermano, hoy me siento calle. ¿Te sientes calle? Me siento calle, sí, sí. ¿Carlos se parece una persona calle? ¡No! Carlos es calle, Carlos. Explícale dónde tú naciste. Yo nací en Cotiza. Muchos no lo saben, pero Carlos... ¡Eso es un chiste! Carlos es hermano menor de Vudú. Yo soy cotizado. ¿Yo parezco calle? Ah, es un tema racial, chicos. Usted... ¿Es porque es de Wiria? ¿Todo el mundo es calle en Wiria? Claro, pero yo vivía en la calle, soy calle, soy de la calle. No, mentira, es un tema racial. Toda la gente vive que el moreno es calle. Yo también soy calle, pero más como calle es ciega. Exacto. Más ese tipo de calle, sí. Calle, sí. Anotado, anotado, anotado. Cámara. No, ganas, te la confío, te la confío. No, gracias.